señores bienvenidos a star wars battlefront esto es hashtag real gamers 452 yo soy maxis en 316 y ese es mi id en playstation network yo sé que siempre empezó así pero imagínense hay que repetirlo hasta que a alguien se le grabe pues sí entonces ahora vamos a jugar un poco de star wars multijugador nos vamos a multiplayer borde exterior spin best pin señal de la muerte row no sé vámonos a best pin vamos a jugar en best pin obviamente estos son los mapas de pase de temporada y estamos jugando en esos mapas nos vamos esta vez a que best pin zona de cápsulas ok este es de cápsulas 16 contra 16 en los 32 jugadores al mismo tiempo ok que bien por eso escogí este sabotaje ciudad nube señores vamos a jugar ahora en ciudad nube el periódico son generos de gas para aumentar sus rayos transictores un momento déjeme quitar el micrófono ok ahora sí espero que el micrófono esté sonando bien que todo esté bien esperando aquí que conecte y vamos a seguir con este gameplay obviamente aquí cargando el escenario y todas las cosas he jugado poco este mapa y creo que es la primera vez gracias señor motorista y creo que es la primera vez que va a quedar grabado en el multiplayer este mapa creo que sí que es la primera vez que va a quedar grabado señores empezamos de inmediato hay que ir hacia esos puntos que disparó me había olvidado de lo divertido que es este juego ella me dieron una nave me mataron me mataron señores pero yo ya tengo una nave y con el compañero que sería este ok mi compañero es avanzado vamos a vamos a la nave señores quiero usar la nave que no me va a dejar que me está disparando dónde está vamos a la nave eso señores vamos en la nave ahora vamos a ver a dónde están los enemigos sube sube nave no sube wow estoy muy fuera de forma que explosión señores no duró ni un chín ni un segundo duró la nave nada de sazón nada de sabor o como dirían aquí ni un chín dure oh un momento déjenme ver algo solo para comprobar perdón ahí no es ese aquí no he matado a nadie y me ha matado tres veces eso se terminó señores a un lado la los disparates hora de matar muy bonita muy bonita muy bonito por cierto este mapa veo como que las naves aquí la gente no le hace mucho caso será que en realidad la nave no son buenas usarlas aquí vamos a ver no veo naves ni nada pero vamos a ver esto es para volar arriba o que arriba señores definitivamente yo estoy fuera de forma con las naves yo no estoy bien llegamos con el compañero llámate al primero y continúe esta fiesta vamos a ayudar al colega aquí no gracias yo no quiero naves mate a alguien si mate a alguien ahí a ver ahora me voy por aquí ok todo salió como quería y a ver a quien más asesinamos ok ya vieron allá hay imperiales como me mató tan rápido que fácil me mató ese tipo no lo acepto vamos de nuevo señores afuera a buscar a nuestros enemigos veo que hay naves nuestras bueno aquí no veo enemigos así que avancemos señores una vez más tratemos la nave quien está cayendo para ayudarle señores me salí del área del área donde tenía que estar y me estrellé efectivamente no tomo más naves esto no me está resultando ok muerto me mataron así es llevo 4 ya voy a dejar de estar chisteando cuántos llevo pero llevo 4 ayude a matar a ese no lo mate yo de lleno pero muere amigo ese tipo si fue difícil de matar es muy difícil de matar o sea porque no moría me murió murió mi compañero así que aquí tengan cuidado allá afuera el equipo de extracción llegará pronto si si el equipo de extracción vamos para acá que deben de estar los enemigos me están dando y durísimo granada yo maté aunque me mataron con el compañero aquí estamos cerca de la acción no era del otro lado la granada tenía que tirarle la granada ya había muchos y lo desperdicie señores desperdicie la oportunidad vamos a ver si allá hay muchos parece que no que ya acabaron con los cabines colega quítate que te estoy matando ese se agachó ese se hizo el loco y que es lo que quieren que hagan por aquí aquí hay algo marcado pero no sé que es lo que están buscando que uno haga aquí oh dios por la espalda un caminante señores un caminante salió de la nada y atacó me dejó me dejó otro haciendo yo gasté por tirar la granada he estado tirando sacando los todos van para allá oh oh galberder 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 es muy poderoso para mí así que no siento que fácil me mató eso es imposible salta salta aparece aquí señores apenas he matado 6 vamos para acá señores a pelear boom eso vamos a evacuar señores esto se va a terminar para allá una granada evacuemos señores vámonos oh me mataron ahí en el último segundo llevo 7 apenas necesito aparecer rápido porque están por evacuar oh oh debí de saltar del otro lado corre corre la nave va a despegar sin ti oh si señores nos fuimos ganamos apenas maté 7 al menos no fui el último y estoy bien bien fuera de forma bien bien fuera de forma estoy si si yo se que ustedes fueron los mejores yo ahí no hice nada subí de nivel si subí de nivel rango 26 cincuenta y cinco por ciento llevo de la misión en dimensiones siete vehículos destruidos uno destruir un vehículo ni me di cuenta puntuación de objetivos puntuación de premios y carta estelar utilizada 22 bueno señores esperemos la próxima partida pero como vieron no nos fue tan mal y estoy fuera de forma en battlefront pronto estará saliendo la parte 2 de este gran juego porque este es un este es uno de los mejores juegos de buena gráfica rápido buena gráfica muchos usuarios a la vez estoy tomando algo de agua por si acaso continuemos vamos a ver que aquí dice que nuevas cartas disponibles vamos a ver que cartas están disponibles desbloqueado bloqueado vamos a ver sobrevivientes esta dice las granadas de humo generan humo denso la granada civil galáctica genera muchos vectores no no tengo el dinero para algunas de ellas imagino que las nuevas son esas amarillas en si después ya veremos ya el juego debe estar por empezar así que vamos a empezar nos toca hacer estos villanos que contrato yo tengo con el pistola de explorador tres dimensiones con pistola de explorador ok ya eso está bien vamos a unirme vamos a irnos a la partida señores emitir esto unirse ya ellos empezaron yo estoy perdiendo el tiempo me mataron por no llevarme de calle rebelde cerca pero verdad que yo tengo que matar ahora es al revés ahora yo tengo que matar a los que no tienen casco ganada para ti me mató otro ganada para el pendejo llevo dos ya creía que llevaba tres pero solo llevo dos ok vamos para acá de nuevo que fácil me mató que mal lo hice y por cierto déjame ver que cartas tengo yo aparte de todo ok esto es una cápsula no esto es una nave caída esa cápsula es de nosotros saltamos brincamos y para allá vamos llegué aquí compañero vamos a defender toma granada toma granada toma granada muerto muerto oh oh bueno volvamos de nuevo para la acción a la acción señores uff ahora si vuela alto esto eh esa tipa se fuerte quien es esa macana ella se llama oh no golpe de macana esa asegura es uno de los personajes famosos yo lo que no me sé es el nombre de ella solo me dijo que eso no la va a detener porque ella es un jedi y nosotros somos siempre soldados a mi muy poco me toca jugar como héroe donde estas si te veo te mato pero no te estoy viendo ellos rodeados de ellos esos son proxers eso tiene que ustedes ven con traje diferente eh han gastado su dinero y su tiempo en personalización y esto es porque lleven mucho tiempo jugando allá arriba hay alguien no sé si es de los míos oh no mira con quien me encuentro yo Luke Skywalker como si yo pudiera vencer a Skywalker todos los héroes estaban ahí juntos ahí yo le iba para partner otro héroe como puedo yo vencer a uno de esos héroes otra vez otro héroe un disparo más y lo mato si ojalá que me pusieran cerca de él para matarlo otra vez Luke Skywalker toma Skywalker uff que explosión señores apenas llevo cuatro continuemos ocho ya ves que más lleva vamos a matar cuatro rápidamente vamos a darle voltaje a esto el problema es que siempre me ponen a pelear con Obi-Wan con el Luke Skywalker y eso se había recibido una llamada telefónica por eso estaba ahí parado tirando disparando a lo loco para que no me sacaran del servidor para ser como funciona aquí vamos a ver que es esto aquí hay una especie de espero que sea un cañón o algo una sonda bueno no es tan malo vamos a ver si ponemos esta sonda por un sitio que hagan enemigos vamos a volar rápido para acá tienen que haber enemigos siempre cerca de los héroes yo no quiero estar cerca de Skywalker Skywalker es demasiado poderoso una sonda hay Skywalker vamos ya tu sabes que hacer ¿por qué no va a ir a pelear con Darth Vader el Skywalker es ese es uno de los villanos yo ni te vi pero ya sé que estás allá arriba mi amigo boom él me mató me mató y me engañó totalmente sigo igual todavía tengo cuatro los rebeldes se dirigen al punto de extracción interceptenlos no entendí a quién tengo que interceptar wow wow que disparo acaben con ellos lo maté él me mató pero lo maté también señores aquí hay una super guerra toma Skywalker amigo se me acaban las balas rápido ese tipo es bueno el monito este el monito es bueno peleando no dejen que los rebeldes se nos escapen si si no dejemos que los rebeldes se escapen señores no lo dejen aquí vamos rebeldes dios estaba lejos que nada llega más lejos es el monito que me está matando todas las veces el monito Kike que tan lejos me pusieron ahora señores no sé creo que maté a uno ahí por estar de loco llevo siete otra vez y es verdad que nada más voy a hacer siete de nuevo corre no no nos vamos a quedar con los mismos siete de hace un rato treinta segundos señores para matar a otro hay skywalker siempre le cogió conmigo skywalker déjame déjame vivir ahí viene skywalker siempre siempre me toca skywalker ya pasó maldito skywalker escaparon fuimos derrotados siete otra vez señores me hubiera bajado mucho siete siete ya vamos apenas dos partidas esta vez no ganamos casi nada treinta de nueve de cuarenta que no sé qué es lo cuarenta tengo que leer lo más rápido resumen de la ronda ciudad de nube ciudad nube aquí yo no estaba haciendo mucho mucho de la misión sino más bien vamos a irnos de inmediato esta partida esta vez somos los buenos tengo un nuevo compañero como vieron ahí y vamos a ver qué nave nos toca la partida esta por empezar un ala x un ala a o un coche nube cuál de todas pasó pasó una musiquita por ahí ala a la x o coche nube a mí me gustan los alas a los alas a vamos a probar ese los alas x son los mejores para mí mejor dicho pero vamos a un ala a vamos a probar este y así nos va a dar nos va a dar la práctica arriba abajo y siempre le ganamos arriba le estoy dando malísimo pero no me no explote por lo menos los enemigos dónde están no baja baja y ahí sube guau los imperiales son vulnerables sigan presionando y ganaremos maniobrando señores me destruyeron y yo no he podido destruir a nadie señores vamos ahora con un ala x las defensas aéreas imperiales se están poniendo a tiro le lanzaron un misil detrás de ti te están apuntando venga alcánzame si puedes el que está detrás de mí no estoy haciéndolo bien con las naves definitivamente transporte rebelde escapando ok lo que me faltaba ahora luz skywalker anda con ellos también un gr 75 subió baños críticos ¡Suscríbete al canal! 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 Se acerca un escuadrón imperial. Rojo 13 a la espera. Rojo 13 unió a la flota. No veo. Tienes uno detrás de ti. Creo que por fin acabé con alguien. Sí, por fin maté a uno. Creo que hay matado a otro. No dejen que la nave escape. ¿Qué nave? Ok, aquí hay una nave. No puede dejar que escape. Mírala. Acá van a despegar un tallo avanzado. Es Darth Vader. Vigila su espalda, que es enemigo. Ok, descuido. Sí, también tengo un campo de fuerza. ¿No se disparó bien el misil? Ya me eliminaron. Bueno, pero ya he matado dos. ¿Qué más ha eliminado? Eliminado 13. Uf, ese es un... A ese le gusta la nave. Sí, sí, sí. No, me destruyó antes de llegar al objetivo que quiera llegar. El enemigo se aproxima. Eso debió doler, pero llevo tres. Vamos a usar otro tipo de vehículo ahora. Después de esta muerte. Después de esta muerte. Aquí el rojo duce. Entrando en velocidad de ataque. ¡Es un problema! ¡Detrás de ti! ¡Piérdelo! ¡Uuuh! Los imperiales no se retiran. ¡Tenemos que ir por ellos! ¡Vamos! Ese tipo vuela, señores. Yo no pude verlo bien. Derrota. Apenas eliminé cuatro, señores. Pero no podía seguirle el ritmo a esa nave. Apenas estaba cogiéndole el ritmo al juego. Y acabaron con nosotros. Apenas seiscientos setenta y nueve. Eliminaciones. No pude leer cuantas eliminaciones. Son de que treinta y nueve de cuarenta. Dos eliminaciones. Cuatro vehículos destruidos. No sabéis de qué están hablando. Y esta va a ser la última partida, señores. Así que vamos a entrar a la última partida. Vamos aquí. Si me dice lo de los cuarenta, no sé qué. No, eso no me lo dice. Activo. Consigue cuarenta eliminaciones con cualquier blaster pesado. Elimina a quince enemigos con cualquier rifle de precisión. Consigue tres rachas de rifle de precisión. Ok. Esos son los que tengo activo. Yo después tengo que ver lo que son de rifle de precisión. Pero estoy haciendo ahora lo del blaster pesado. Vamos a entrar. Aquí no, perdón. Vamos a unirnos. Vamos a iniciar. Ok. Empezamos, señores. No, 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 no. Buen trabajo. Ahora mantengan a los imperiales alejados. Ok, nos toca decir a los que tienen máscaras. No, 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 no. Lo maté. Él estaba hablando ahí, que tiene un mal presentimiento, le di un balazo y lo maté. No dejen que las tropas imperiales Interrumpan la cuenta regresiva Aquí, vamos Aquí, vamos Eh Veamos Yo vi a alguien por aquí Nos hagan los locos Me dio, me dio Me dio Me dio Me mató, pero la granada le dio Mínimo, tiene que morir pronto Vamos, compañero Mueve todo lugar donde puedas Donde pueda aparecer atrás de ti Bien Creo que lo maté, pero me mató alguien Llevo dos eliminaciones No, no son dos Yo llevo cuatro Cuatro eliminaciones Yo estaba en la cabeza Y ahora estoy pediendo el tiempo aquí Vamos Cuidado Hay enemigos Deporizador activado Manténgalo así Ok Ya estoy viendo por donde es que están saliendo ellos Prepárense Ok Ok Tengo una carga Rivales en el área El objetivo vuelve a estar bajo nuestro control Asegúrense de que sea destruido Uno menos Uno menos Esperemos ahora que venga otro Armamos la carga Armamos la carga Manténganse cerca Voy por aquí con el compañero Dice que para acá Debemos volver a tomar esos generadores Y destruirlos Era cierto que estaban para acá Apenas llevo cinco Mi compañero ya me pasó Pero vamos a seguir Pero vamos a seguirlo a él Que Él me llevó a un grupo ahí De De gente Como verán Este está lleno de héroes también Todos los héroes se notan en el escenario Mate a ese Ahora mantengan a los imperiales alejados ¿Dónde están los imperiales? Ahí viene Señores Apenas maté a número siete Aquí yo pedé la otra vez No puedo quedar en lo mismo Deporizador activado Manténgalo así Ok Vamos para acá ¿Dónde están los imperiales? No los veo No los veo Me he quedado diciendo otra vez Todavía no terminamos Hagan que retrocedan Ok Ese era un enemigo Estaba confundido por lo otro Yo estoy haciendo Un trabajo pésimo Pero un gran pésimo trabajo Yo estoy haciendo Pésimo 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 Trabajo Buena por ti Vincent Lo que sea que te haya No me importa Vamos compañero Vamos Júrate ahí para que aparezca Murió Murió el compañero Rápido Lleguemos a la zona Pésimo trabajo Pésimo trabajo Pésimo trabajo Señores Que sigo en siete No puede ser No, 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 no Yo no puedo permitir que terminen Siete de nuevo Es como de maldad Entonces que se está haciendo No es No Prepárense porque ven una explosión Y una buena Prepárense hay enemigos Yo sé que hay enemigos Pero parece que no aquí Qué desgracia señores Viene al único sitio Donde no hay nadie Armamos la carga Manténganse cerca Y ahora dígame Me quedé Me quedé La verdad que no me quedé El objetivo vuelve a estar Bajo nuestro control Asegúrense de que sea destruido No se confíen Hay soldados de asalto cerca Ese era un compañero Cúrate rápido No No Oh No No Oh Ah 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 Oh Ah 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 Ok No me dejaron matarlo Tan cerca que estuve Mi compañero como que va a morir Rápido, rápido Que pique, tiró un golpe Inútil Vamos a huir Vamos a huir Bien Bueno, al menos ya hice los 10 No puedo salir a encontrar Eso Llevo 11 El tiempo se está terminando Ya estamos cerca de completar la misión Oh oh, Darth Vader acabó conmigo Darth Vader acabó conmigo, señores No Qué Rebu, pero llevo 12 ya, señores No me derrotaron, no puedo creerlo Nos han derrotado Maté a 12, pero nos derrotaron, señores Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Derrota Señores, lo vamos a dejar hasta aquí Ya nos derrotaron Nos dieron una golpiza Qué mal Pero lo dejaremos hasta aquí Pero lo dejaremos hasta aquí Apenas puede reunir el dinero Hice los 40 con el rifle Así que vamos a cambiar después al otro rifle Y hacer los dos eliminados Y hacer los dos eliminados Un vehículo destruido Ni idea Eliminado con explosivos Tres Puntuación de objetivo Puntuación de premios Cargas usadas Tres Y cartas especiales usadas Veintiocho Bueno Gran partida Aquí vamos a salir Esto va a ser todo Esto es Hashtag RealGamers452 Yo soy MaxiStan316 Ese es mi idea en PlayStation Network Comenten, señores Compartan Denle like Únanse a la partida Si quieren jugar Battlefront Star Wars Battlefront 1 Conmigo Agreguenme MaxiStan316 PlayStation Network PlayStation 4 Jugamos Yo no tengo ningún problema Con que se Con Con que se hagan en los videos Con que se hagan sus voces En los directos O en los videos No tengo ningún problema con eso Cuando son multiplayer Y Nos vemos en el próximo gameplay, señores Muchas gracias a los que den su apoyo Su like Déjenme saber Si les gusta esta serie Que prefieren que juegue Y nos vemos en el próximo video Simplemente, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!